Diferentes universitarios denunciaron ante nuestro medio de comunicación que la Universidad Autónoma Juan Isabel Saracho no están pasando clases de manera normal, por lo que están siendo perjudicados no solamente en su tiempo, sino económicamente porque deben invertir en pasajes y muchos de ellos llegan desde provincia. No han pasado su tiempo, todavía estamos sin docente. Sí, mucho perjuicio para nosotros como estudiantes. Estamos pasando clases normalmente, pero la verdad es la ausencia de docentes en algunas materias y es por eso que a veces se nos despacha y no pasamos clases normales. No es la primera vez, ya viene de años atrás también que pasa lo mismo. Siempre en las primeras semanas se nota la ausencia de los docentes. No sé si habrán o no, pero la cuestión es que no van a pasar clases. Una verdadera pena, lo que nos perjudican a los estudiantes. Entre tanto, el Ejecutivo de la Federación Universitaria Local hace todo este tipo de inconvenientes, resaltando que ya se estuvieron reuniones con autoridades facultativas para ver este tema. Bueno, nos están llegando las distintas quejas de las facultades, de las distintas carreras por parte de los mismos estudiantes, en la cual dicen que no se está todavía con la programación de sus docentes, muchas materias no tienen docentes. Y esto nos preocupa fundamentalmente por el tema de que los estudiantes no pueden iniciar su avance académico y se encuentran perjudicados, pero también de que en muchos casos, como no se informa, digamos, de la mejor manera, los muchachos van a clases esperando que aparezca el docente, por así decirlo, y se dan cuenta de que todavía no les designaron. Así que también es... Gracias.